En la cancha B de Pasco se están jugando la semifinal. El torneo doble de Montreal en la quinta categoría. Marcelo Nicolo junto con Sebastián Fernández enfrentan a Guillermo Guasilesco, Hilario Coden. Sebastián al servicio, arrancando el segundo set del partido. El primero quedó para Nicolo Fernández por 7-6 y ahora sirve 0-1. Increíble la olea que vaya Guasilesco. Ah, buenísimo. Bueno, el Coden brillante, el Enmash. Espero abrir los ojos, definió el lugar indicado. 30-15. Llega tarde... ...Ninco Luca, el light que buscó. Ya estaba demasiado baja la bola. No puede meter el primero Fernández. No puede meter el primero Fernández. Marcaso Guasilesco a la Enmash. Una hoja de guille increíble de error. Estuvo que haber esperado un poquito más para impactar. 40-30. 45-30. 45-60. La cortina está en la venta. 50-70. A la venta. Y ahora los dos. Coden primero. Los Ángelesco después. Pegando muy bien en el Enmash. Se levanta el viento. Se levanta el polvo en la cancha B de Pasco. La derecha Hay cuerpo de Nicoluc Ventaja ahora Paraguas y les cuicoden Ah, brillante la golea de Fernández Impecable, muy buena defensa Desde Pasco Informa Ezequiel Sub Para Circuito Tenis